Es tu sonrisa una mañana en Canaima Tiene tu pecho dos tepulles impetuosos Huellanecita del manantial de mis sueños Déjame que sea tu dueño prisionero de tu sonrisa Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente su amigo y profesor Gabo Rockstar Y hoy vamos a estudiar una lección más Para el aprendizaje del 4 venezolano Hoy vamos a ver lo que sería la segunda parte de ese hermosísimo pasaje titulado Guayana es una mujer Del poeta, músico y cantautor guariqueño Reinaldo Armas Así que te voy a enseñar los acordes Y cómo darle la mano derecha para que tú también puedas cantar y tocar Este hermoso pasaje de la música folclórica de Venezuela Así que vamos con los acordes Siempre es recomendable antes de practicar En especial con instrumentos de cuerda Revisar la afinación de los mismos Si no sabes cómo afinar el 4 venezolano Acá te dejaré un enlace donde podrás escuchar Cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas Una vez realizado este paso Vamos con los acordes Bueno, la segunda parte de este hermoso pasaje Guayana es una mujer de Reinaldo Armas Consta básicamente de 4 acordes principales El primero de ellos es Mi Mayor Mi Séptima También lo podemos hacer de esta manera La Mayor Y finalmente Si Séptima Para la mano derecha vamos a utilizar el ritmo básico del pasaje llanero Que es un compás que consta de 6 movimientos principales Sería de esta manera Bajamos con el dedo índice Subimos nuevamente con el mismo Apagamos hacia abajo Subimos nuevamente con el dedo índice Bajamos con el dedo pulgar Y culminamos apagando hacia arriba Estos 6 movimientos conforman el compás del pasaje llanero Ahora vamos a tocar juntos Lo que sería la segunda parte De este hermosísimo pasaje Para que veas donde van los acordes Con respecto al contenido y la letra Sería al ritmo del pasaje llanero Es tu sonrisa Una mañana en Canaima Tiene tu pecho dos tepulles impetuosos Guayanecita del manantial de mis sueños Déjame que sea tu dueño Prisionero de tus ojos Llévame por la corriente tranquila de tus santos Y con estos acordes Y esta forma de la mano derecha Podrás tocar perfectamente ya toda la canción Fácil, ¿verdad? Como siempre digo Cuando solamente 15 minutos de práctica diariamente En la comunidad de tu hogar Tú también podrás tocar y cantar Este hermoso pasaje de la música folclórica de Venezuela Así que te invito A seguirme en mis redes sociales Y no perderte un próximo video tutorial Como arroba cabo Rostar